en la provincia. Así que ya mismo vamos a saludar a Luis Báez, al comisario, inspector Luis Báez, que está dentro de operaciones viales de la provincia de Entre Ríos. Báez, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. Buen mediodía para usted y para todos los vistas. Bueno, con usted básicamente queríamos tratar el tema de los test de alcoholemia que lleva adelante la policía en distintos puntos de la provincia. Primero preguntarle, ¿en qué lugares se hacen test de alcoholemia en las rutas fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente el control de alcoholemia, recorremos ya a la gente que nosotros nos ofrecimos por el decreto provincial 261 del año 2018, el cual reglamentó la alcoholemia cero en la provincia. Antiguamente se permitía hasta 05 en los vehículos y 05 en las motocicletas. Bueno, actualmente a partir de este decreto rige la alcoholemia cero en todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos. En base a eso, nosotros en los puestos camineros, los 20 puestos camineros que tenemos distribuidos, no solamente fronterizos, sino también internos, tanto en rutas nacionales como provinciales, hacemos mucho hincapié en el control de alcoholemia, que es permanente durante las 24 horas, a los fines de evitar tantos accidentes que se ocasionan a raíz de personas que conducen en estado de debilidad. Bien, eso es importante señalarlo, importante lo que usted acaba de destacar, digamos. Esto se realiza en forma permanente, no es que decide en determinado lugar y se hace un operativo especial. En todos los puestos camineros, de alguna manera, se controla esto. Exactamente, es una tarea ya rutinaria que hemos acostumbrado al personal a que la realice, como una rutina más, como pedir documentación del vehículo y demás, y elementos de seguridad. Bueno, esto también se ha implementado ya de manera permanente, a los fines de tener un control más amplio, durante todo el día y la noche, la madrugada, con el fin de evitar accidentes. También tenemos que marcar que esto se incrementa cuando, por ejemplo, tenemos eventos masivos en distintas localidades, con mucha concurrencia de personas. Bueno, esto se incrementa con operativos móviles, distribuidos específicamente o estratégicamente para lograr que la gente tome conciencia, más allá de conocimiento público, el decreto, pero por lo menos para que tomen conciencia de llevar un conductor alternativo, que no hiciera alcohol, a la hora de tener que conducir solamente al ingreso si no hay ingreso de los eventos. Váez, ya me va a comentar respecto de números o datos que tengan en relación a los test que dan positivo, pero la pregunta es, ¿a quién paran en el puesto caminero? Yo le digo porque viajo seguido, nunca me han parado, por lo menos, para hacerme un control de alcoholemia, para pedirme los datos, la documentación. Digo, ¿cuál es el perfil del conductor que ustedes, de alguna manera, paran y controlan, lo del alcoholemia específicamente? Bueno, en realidad siempre se apunta al vehículo general, pero hacemos mucho hincapié en los transportes de carga, de pasajeros específicamente, más allá de los vehículos particulares, o ya sea tráfico de transporte de personas también. Ya le digo, tenemos, contamos gracias al Observatorio Vial de la provincia, contamos con unos dispositivos que se denominan halómetros, que nos permiten realizar un control más ágil y mucho más rápido, que si bien no marca la alcoholemia exacta, pero sí nos da un indicio de si la persona ingirió o no alcoholemia. ¿Cómo? El alcohol, en base a ese control, ese halómetro que tenemos, se hace el procedimiento ya con el alcoholímetro correspondiente, que está homologado, y lo maneja un personal más inarticulado para eso. ¿Cómo es el control con el halómetro? El halómetro, la persona simplemente sopla a distancia, no tiene que tener contacto con el dispositivo, y esto es como una especie de indicio que el dispositivo nos permite saber si la persona ingirió o no, para pasar de cual procedimiento normal. El otro es el que, bueno, es más específico y hay que introducir el elemento en la boca. El halómetro ya nos marca el grado del alcoholímetro de la persona y nos permite ya de imprimir inclusive los tiques de parálisis para juntar al acta de introducción correspondiente. Bueno, cuénteme, ¿y cómo vienen los datos, los números? ¿Se ha incrementado el nivel de gente que se le detecta consumo de alcohol a las rutas? Bueno, los números que más o menos tenemos, nosotros hacemos un control semanal siempre, y obvio que los fines de semana son los días que más se apuntan por cuestiones de la salida, de eventos y demás, pero venimos registrando semanalmente un promedio entre 25 y 45 alcoholismas positivas por semana. Estos son los controles que se realizan en todos los puestos camineros, que yo les mencioné anteriormente, pero más o menos el incremento, o mejor dicho, la cantidad de controles que sostiene en esos niveles, entre 25 y 45 casos positivos por semana. Perfecto. La otra consulta, o lo que se me estaba ocurriendo recién, porque estábamos hablando recién de cuestiones también turísticas en la provincia de Entre Ríos, y digo, por un lado uno fomenta el turismo, se fomenta que la gente concurra a distintos eventos sociales, culturales, espectáculos, y de hecho la gente bebe, ¿verdad? Pero lo importante es algo que usted decía recién, bueno, si la persona va a beber, tiene que ir un conductor responsable, eso tiene que ser una cuestión sine qua non, digamos, no se puede discutir. Exacto, eso lo prevé también a la hora del decreto reglamentario, bueno, y en parte el personal que hace la concientización al momento del control, en general, es algo que hace mucho hincapié para que las personas se interioricen, de lo que pueden realizar, a los fines de decir, si una persona quiere beber alcohólico en algún evento, que lo haga, pero que conduzca a una persona que no haya bebido, pueda manejar a la vuelta, para evitar todas estas cuestiones. Por último, ¿qué pasa si a un conductor le da positivo este test? ¿Qué se hace con ese conductor? ¿Se lo aparta de la ruta, obviamente? En principio la ley de Nación de Tránsito prevé en el artículo 72, la retención preventiva del conductor, la retención preventiva del conductor ante la contratación de un caso de economía positiva. Más allá de que se le da la infracción, la persona queda demorada en principio en el impuesto a camioneros, en lugar de control que se realice, hasta tanto le dé o le bate los niveles de alcohol a cero. Bien, por último me imagino que ese tiempo que queda retenido el conductor depende también del grado que le haya dado el test, ¿no? Hay personas que se recuperarán capaz más rápido y otros que no estarán en condiciones. Exacto, siempre con el control debido a la mención que corresponde. Bien. Otra posibilidad que tiene la persona que, por ejemplo, si le contactó un caso positivo de alcoholemia, es optar por un conductor alternativo que lo acompañe o que pueda auxiliarlo en el lugar para retirarlo tanto al conductor como al vehículo. Bien. 30 segundos, Bae. No puedo dejar de decirle que diga algunas palabras o que dé algún tipo de recomendación al respecto, ¿no? Siempre es bueno, siempre hablamos de este tema, siempre hablamos de generar conciencia, pero no está de más volver a reiterarle a los conductores las precauciones y las prevenciones que debe haber. Exacto. Más que nada, hacemos, bueno, para que las personas tengan en cuenta a la hora de conducir, a la hora de salir a una ruta o a la vía pública en sí, es muy importante que, primero y principal, nos respetemos entre nosotros, el hecho de conducir un vehículo tiene sus consecuencias, las acciones tienen sus consecuencias, por ende, hacemos mucho hincapié en que respeten las normas de tránsito. Tenemos en la provincia una gran problemática con el tema de las velocidades, que no se respetan las velocidades máximas permitidas, en especial los adelantamientos en doble línea amarilla también es una cuestión que la gente no tiene en cuenta o no le da la importancia que se merece, como cualquier otra administración de tránsito, pero estamos hablando que estas indicaciones puntuales, ya sea de velocidad, doble línea amarilla, son para evitar estas cuestiones del occidente que terminan gracias con víctimas fatales. Entonces, le hace mucho hincapié a las personas para que respeten las velocidades máximas permitidas, los señalamientos en las rutas provinciales y nacionales que están debidamente marcadas y, conforme con eso también, la documentación del vehículo que usen, utilizan los cinturones de seguridad, todos los ocupantes del habitáculo, no solamente los que van en los asientos delanteros, sino los que van en los asientos traseros también, y las cinturones de bajas de seguridad permanente a la hora de circulación. Bien, importante poder llegar a destino, cuidarse la persona que va conduciendo, pero sobre todo cuidar si van otras personas también en el vehículo. Esa debería ser la responsabilidad en principio. Comisario Luis Baez, de Operaciones Viales, en la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por estos datos y este diálogo con Ahora Mediodía. Gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego.